Nos encontramos en el Tribunal Oral Elo Penal de San Bernardo, lugar que recibe causas de las comunas de San Bernardo, Paine, Calera de Tango y Buín. Desde acá los invitamos a conocer titulares. Servicio comunitario es una de las alternativas para lograr la suspensión de los procedimientos penales. Manuel Valderrama juró ante la Corte Suprema y se convirtió en ministro del máximo tribunal. Luego de chocar su Ferrari en estado de ebriedad, Arturo Vidal accedió a la suspensión condicional del procedimiento penal. Debió pedir disculpas, pagar una indemnización y prestar un servicio comunitario. Una salida alternativa que el Ministerio Público ofrece a los imputados para evitar un juicio. En el proceso por el accidente que Arturo Vidal protagonizó el pasado 16 de junio, el Tribunal de Garantía de San Bernardo le otorgó una salida alternativa que, entre otras medidas, exigió la realización de dos charlas motivacionales en los centros del Sename de dicha localidad, para evitar el juicio oral. Se trata de la suspensión condicional del procedimiento, medida regulada por el Código Procesal Penal, que se ejecuta a través de un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, y que se solicita al juez de garantía respectivo, quien exige ciertos requisitos. En primer término, que se trate de un imputado que no tenga antecedentes penales. En segundo término, que la pena no exceda de tres años de privación de libertad. Y en tercer lugar, que esta persona no esté sujeto a otra suspensión condicional del procedimiento. Las salidas alternativas son variadas. Incluyen el servicio comunitario, las disculpas públicas, el pago de indemnización, firma mensual o semanal, la reparación del daño causado o una multa, y alguna otra que el juez de garantía considere pertinente. El Ministerio Público estima que la suspensión condicional es bien recibida por los imputados, debido a que otorga la condición de inocencia mientras dure la suspensión, y en caso de cumplir con las exigencias propuestas por los jueces, se alcanza el sobreseguimiento definitivo. En definitiva, es una oportunidad respecto de personas que no tengan antecedentes, que no tienen un perfil delictual habitual, en cuanto a enmendar su comportamiento respecto de ciertos gestos. Con esto, en definitiva, también se hace un bien, digamos, a la comunidad. Desde la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, señalan que la Fiscalía debe poner mayor énfasis en el diálogo con las víctimas sobre el contenido de la suspensión condicional con la que favorecen a los imputados. Nos ha pasado en la práctica de que ciertas disposiciones o ciertas decisiones de aplicar la suspensión condicional se toman o se plantean de manera apresurada por el Ministerio Público. Si un imputado no cumple con las condiciones fijadas por el Ministerio Público o comete un nuevo delito mientras está vigente el beneficio, es probable que se dicte la sentencia que corresponda, haciendo efectiva la responsabilidad penal por los hechos formalizados. Lo que pasa es que si no cumple de forma grave, reiterada y sin justificación, el Código Procesal Penal establece que debe revocarse esta suspensión condicional del procedimiento y lo mismo se ha formalizado dentro del periodo de la suspensión. Según datos del Ministerio Público, en lo que va de 2015, el 13% de las más de 9.000 causas ingresadas se rigen a través de la suspensión condicional del procedimiento, medida opcional a la que pueden optar los imputados antes de llegar a la judicialización y, como Arturo Vidal, enmendar sus errores a través del servicio comunitario, entre otras alternativas. Con casi 30 años de carrera en el Poder Judicial, el hasta ahora integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, juró como ministro de la Corte Suprema. El abogado reemplazará al exministro Rubén Ballesteros. Luego de 30 años como miembro del Poder Judicial, Manuel Valderrama juró como ministro de la Corte Suprema ante el Tribunal Pleno. El presidente del máximo tribunal reconoció su trabajo en materia penal y su labor académica. Se nos requiere que seamos fieles con los valores de nuestra sociedad, su normativa, las vinculaciones laborales y personales. Todo lo anterior nos retrata tanto como profesionales, servidores públicos y seres humanos. Nacido en Rancagua, Manuel Antonio Valderrama vivió sus primeros años en Matalí para luego cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Atleta, funcionario público, académico, juez, relator y ministro de la Corte de Apelaciones. En el Salón Pleno, el nuevo ministro coronó su trayectoria de tres décadas y ocupará la vacante que dejó el exministro Rubén Ballesteros. Casado con Miriam Escobar, es padre de Pía, Manuel y José. Y abuelo de su pequeña nieta, Amelia. Espero primero rendir lo mejor de mí, la responsabilidad que se merece este cargo y tratar de colaborar en la buena administración de justicia. Bueno, es muy emocionante, primero por la trayectoria que ha tenido mi papá, que es de mucho esfuerzo, de mucho estudio. Él no viene de una familia de muchos recursos, entonces en verdad ha llegado donde ha llegado gracias a su propio trabajo. Valderrama ingresó al Poder Judicial en 1986 en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas. Con 28 años, ahí formó a su familia, con quien comparte anécdotas sobre su labor de juez en la Austral Ciudad. Nosotros estábamos almorzando y él, con la simpleza habitual, tocaron el timbre, va a abrir la puerta, entonces le dice al señor Valderrama, eso le dice, sí, es que hay un procedimiento, ¿puedes llamar a tu papá? Al juez, eso le dice, no, le dice, yo soy el juez. Ah, perdón, que era como muy joven, eso lo encontré como muy divertido. En la zona surextrema del país residió por dos décadas, ejerciendo como relator interino y fiscal del Tribunal de Alzada, y juez en el Juzgado de Letras. Fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ejerció hasta su nombramiento. Entre los fallos de su carrera se encuentran juicios emblemáticos, como el caso Rij o el de Claudio Spiniak. Además, condenó a seis oficiales del Ejército por malversación de caudales públicos. Me correspondió dictar sentencia y terminar investigación también dictar sentencia. Afortunadamente, con la responsabilidad del estudio, se dictó y se terminaron esas causas. Tiene una capacidad de tener un equilibrio, en no dejarse influenciar por absolutamente nada, ni siquiera un perfil de una persona o una actitud, nada. Él siempre mantiene su equilibrio y esa es una virtud. Yo le digo, esa es una virtud divina que tú tienes, y eso es muy bueno para su trabajo. Incha ferviente del fútbol y de la Universidad de Chile, el magistrado formó parte de un equipo compuesto por jueces y funcionarios del Poder Judicial, que se coronaron campeones al vencer a sus similares de Paraguay y Brasil. Una pasión que la mezcla con sus labores judiciales. El nuevo ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, comenzará de inmediato como miembro del máximo tribunal, cargo que ejercerá hasta su jubilación a los 75 años. En Chile, la redacción de una constitución definitiva tuvo variados intentos a comienzos del siglo XIX. En el año 1833, al fin se consagra un texto constitucional definitivo que estableció una república presidencial y que estuvo vigente por 90 años. Los constantes ensayos constitucionales en las primeras décadas del siglo XIX eran parte de la urgencia por construir una organización política que consolidara un régimen de gobierno propio tras la independencia. El contexto social y político, más la herencia de la Carta Fundamental de 1828, generaron una constitución publicada el 25 de mayo de 1833, que estuvo vigente por casi un siglo. Hoy se encuentra en el Archivo Nacional, un artículo único en Chile. El contexto en que se genera la constitución de 1833 sirve para explicar muchas de sus características, en primer lugar, y en segundo lugar, para entender muchos de los cuestionamientos y de las luchas políticas asociadas a esta que se van a dar con posterioridad. Sus principales ideólogos fueron Mariano Gaña, Manuel José Gandarillas y Diego Portales, quienes plantearon la necesidad de una administración estable y vigorosa para evitar los defectos de las constituciones anteriores. Una obra que se cree está basada en los pensamientos de Diego Portales, aunque quienes la han estudiado aseguran que no hubo una influencia tan radical de su parte. Para Portales, más bien, la gran preocupación era el modo en que se ejercía el poder, y en el fondo de un modo en que se ejerciera el poder, teniendo en cuenta prácticas que fueran más bien de carácter autoritario, disciplinador, para poder mantener el orden. La constitución de 1833 surge después de una guerra civil generada por el levantamiento del Ejército del Sur, por lo que buscó dar un golpe de timón. En ella se otorgaron plenos poderes al Poder Ejecutivo, y de esta manera se consolidó el presidencialismo. Sin embargo, se entiende que es presidencial precisamente por el contexto histórico que se vive de reforzamiento de la autoridad ejecutiva, y eso efectivamente significa que el presidente nombra a las autoridades, por ejemplo, provinciales, a los intendentes, a los gobernadores, significa que el presidente nombra y remueve a voluntad a los ministros de Estado. El poder legislativo estaba conformado por el Congreso Nacional de dos cámaras, una de senadores y otra de diputados. Pese a tener menos poder que el presidente, quien podía vetar las leyes aprobadas por el Congreso, tenía facultades como la de confeccionar el presupuesto de la Nación y decidir la movilización de las Fuerzas Armadas. En este experimenta una evolución el poder legislativo. En una primera etapa podríamos decir que son cámaras colaboradoras del gobierno. En la segunda etapa de 1860, 1890, por ejemplo, son cámaras fiscalizadoras del poder ejecutivo. En cuanto al poder judicial, se estableció la independencia de los tribunales frente a otros poderes del Estado. El poder judicial dentro de la lógica del constitucionalismo se establece como un poder independiente. Hay un sistema de separación de poderes con un tribunal supremo, con cortes de apelaciones. O sea, hay un trabajo que se establece que es el sistema que básicamente dura hasta fines del siglo XX. La Constitución de 1833 estableció que el presidente podía ser reelegido por cinco años más y de esta manera hubo decenios. Consagró los nuevos derechos fundamentales de asociación y de reunión pacífica en lugar público sin permiso previo. Lo que más destacó fue una relativa libertad de cultos, lo que décadas más tardes provocó tensiones políticas. En la década de 1860 va a haber un fuerte debate, que va a ser un debate que incluso en un momento en que los conservadores y liberales están unidos, los va a tensionar mucho, que tiene que ver con el carácter del culto. Finalmente lo que se va a sostener es que pueden ejercer el culto de manera privada y ejercer el culto de manera privada definiéndolo privado a raíz de la propiedad, una concepción bastante liberal en ese sentido. La Constitución de 1833 fue derogada en el año 1925, momento en que el país vivía cambios sociales, políticos y económicos, lo que exigió la redacción de una nueva Carta Fundamental. La libre contratación, negociación colectiva y discriminación laboral son algunos de los conceptos contenidos en el numeral 16 de las Garantías Constitucionales. Te invitamos a conocer más sobre el derecho a la libertad del trabajo y su protección. El artículo 19, número 16 de la Constitución Política, se refiere a la libertad de trabajo y a su protección. Esto es muy importante porque se protege el trabajo en sí mismo, o sea, la Constitución valora el trabajo, la ley obviamente tiene que proteger también al trabajador y las partes no son libres para contratar temas que sean contrarias a la moral, a lo repúblico, a la seguridad nacional y a las normas legales. Lo segundo es que hay una libertad absoluta para contratar y para elegir el trabajo, tanto desde el punto de vista de un trabajador dependiente como de un trabajador independiente. Y la Constitución agrega el derecho a una justa retribución, que es más amplio que una justa remuneración, que significa el salario, sino cualquier mecanismo que pueda ser valorizable en dinero. Por otra parte, la Constitución establece la libertad para ejercer el trabajo, la posibilidad de que yo pueda formar parte o no de determinadas asociaciones o gremios sin que se me pueda exigir formar parte de ellas para ejercer esa profesión. Por ejemplo, yo soy miembro del Colegio de Abogados, pero nadie puede estar obligado para ejercer la profesión de abogados de ser miembro de ese respectivo colegio. Además, la Constitución se refiere a dos aspectos adicionales. En primer lugar, la negociación colectiva y en segundo lugar, la huelga. La negociación colectiva lo radica en la empresa, como un mecanismo de negociación entre empleadores y trabajadores. Y por último, en relación a la huelga, la Constitución lo que establece es que la huelga no procede en ciertas materias. Por ejemplo, los funcionarios públicos, los funcionarios municipales o aquellos que pertenezcan a ciertas empresas que presten servicios de utilidad pública y que sean de casta relevante, esos trabajadores están impedidos de ir a la huelga y la ley establece otro mecanismo de solución de conflictos. Pongo mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial, porque de seguro será de su interés. Lesiones, faltas, amenazas y hurtos son los delitos más frecuentes que llegaron a los juzgados de garantía el 2014. Esta cifra y otras respecto a la reforma procesal penal fueron expuestas por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en la explanada del Centro de Justicia. Las cifras contradicen los índices de la Fundación Paz Ciudadana, por ejemplo, que dicen que la victimización llega a un 43%. Esto porque los delitos ingresados a los juzgados de garantía corresponden un 0,9% a robos con intimidación, un 0,6% a robo con violencia y un 0,3% a homicidios, los que representan el 5,15% del total de ingresos. Muñoz desestimó que exista mano holanda ya que de las más de 44.000 solicitudes de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público, los jueces acogieron más de 38.000, es decir, un 86%. Cuando hablamos de delincuencia, no debemos hablar solamente de los delitos de robo, hurtos y droga, que sin duda son los que comúnmente se asocian a la criminalidad. Son también criminales quienes incurren en los delitos de corrupción, evasión de impuestos, fraudes y delitos económicos. Según el estudio, el año pasado ingresaron 579.896 causas a los juzgados de garantía, lo que equivale solo al 43% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público. Entonces cuando el sistema se le pone en juzgamiento, las cifras que nos acaba de dar el Poder Judicial funcionan. El problema es que muchos delitos no llegan a ese Estado, muchos delitos no tienen ni siquiera un control de detención para poder llevar a alguien a un imputado, y esa es nuestra tarea. El estudio sobre la realidad del derecho penal en Chile pretende ser un aporte para los distintos órganos del Estado y así implementar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Son muy decidoras para poder saber dónde poner el acento, dónde invertir nuestros recursos, dónde hoy día están los puntos más desafiantes, no voy a decir críticos, pero dónde están los puntos y los acentos donde nos tenemos que poner a trabajar con esfuerzo redoblado. El estudio está disponible para la ciudadanía con la finalidad de transparentar el trabajo aplicado a una década de la implementación de la reforma procesal penal. A continuación les invitamos a conocer diversas informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, realizó una visita al Museo de Educación Gabriela Mistral en el Día del Profesor Normalista, una fecha que fue instaurada en agosto de 2010. Ante un grupo de educadores, el presidente Muñoz destacó y agradeció el aporte de las escuelas normales a la ciudadanía chilena. Cuán importante era y cuán importante es que les hace reunirse a ustedes anualmente para recordar todas y cada una de las escuelas normales que está vinculada, como he dicho, a la familia chilena, a la instrucción pública de calidad y, en definitiva, a la formación de un ciudadano integral. Al finalizar la ceremonia, el presidente del máximo tribunal entregó una medalla al presidente de la Asociación Nacional de Profesores Normalistas como reconocimiento a estos educadores. Un grupo de 100 jóvenes infractores de ley recluidos en el centro del Cename Tiempo presenció el montaje teatral La Jaula de los Niños, una obra que aborda los alcances de la Ley de Responsabilidad Adolescente. La actividad fue realizada por el Plan de Difusión Jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En realidad siempre es súper interesante y emotivo estar trabajando con jóvenes que están privados de libertad porque yo creo que es un gran desafío para el Poder Judicial poder intercambiar opiniones con estos jóvenes. Creo que el que el Poder Judicial busque acercarse a la comunidad y en especial a nuestros jóvenes que están cumpliendo condena humaniza mucho la labor de los jueces y lo pone mucho más al alcance de las personas que están enfrentándose a una situación como esta. Luego del montaje teatral, el magistrado Rodrigo Ormazábal realizó una presentación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente. Al finalizar la jornada, un panel de expertos respondieron las preguntas de los residentes del centro. El magistrado Óscar Barría Alvarado, junto a funcionarios del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyeique, dictó una charla a estudiantes del Liceo República Argentina sobre el funcionamiento del tribunal y los principales aspectos del qué hacer del Poder Judicial. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que esto es altamente positivo para dar a conocer en qué consiste la labor diaria que hacemos en Coyeique. De vital importancia tener acceso a esta información y así tener mayor conocimiento de lo que es el Tribunal de Trabajo. Estas charlas seguirán replicándose para acercar la labor del Poder Judicial a la ciudadanía. El Tribunal Oral en lo penal de San Bernardo imparte justicia a medio millón de personas. Desde aquí nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición. Gracias. Gracias.